¡Dónde lo amo más, lo quiso! Eso que es amor, no lo más dirá. Eso que es amor, no lo más dirá. Funda la alma, no dio piso, eso de su amor no matará, eso de su amor no matará. Funda la alma, no dio piso, eso de su amor no matará, eso de su amor no matará. Funda la alma, no dio piso, eso de su amor no matará. Funda la alma, no dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará. No dio piso, eso de su amor no matará.